Como vi que la primera parte de este video tuvo una recepción más que positiva, me veo la necesidad de hacer una segunda parte, ahorita mismo. Hoy vengo con más temazos que necesito recomendarte, aquí habrán joyas ocultas y los infaltables para los memes. Para ser tan sincero, no fui muy Yu-Gi-Oh fan, me interesaba bastante entrar en su mundo comprando cartas físicas, bueno, mejor dicho originales, para entrarle con muchas más ganas, pero pude probar algunos juegos de Game Boy Advance y la Playstation 1, los cuales no entendí mucho en su momento, pero son juegos con buena crítica. Pero hay algo que me llamó mucho la atención y ese era su juego de Playstation 2, Yu-Gi-Oh de Duelys of Roses. Tiene una banda sonora que me llama mucho la atención con esos toques chiptune e instrumental. Sin duda alguna, un álbum que debes repasar y un juego que deberías jugar, gracias Kazuki Takahashi, siempre serás recordado por tus ideas. Siempre hay que mencionar al legendario y épico Waltz y Jazz de Team Fortress, una banda sonora que se quedó en la mente de los jugadores y de las personas que han visto los memes. La banda sonora de este juego nos hace recordar que Waltz nos debe una tercera parte, pero a día de hoy esta música está fresca aún. ¡Wow! ¡Eso suena genial! ¡Pero de recuerdos y escuché que todos esos fanáticos serán disfrazados! Pero para mi mala suerte no podré ir. Valhalla es una de esas aventuras visuales de simulación, puede ser un juego de citas porque es muy interactivo, pero Valhalla es un juego con un apartado pixel arremoso, un ambiente cyberpunk en el que te pones a laburar como bartender en el futurista Va-11-Hao-A, conocido como Valhalla. Sí, si te has dado cuenta, así se llama el jueguito. Pero bueno, esta parte de tener un ambiente agradable en su música, personajes memorables, tiene una música que fue puta. ¿Qué puedo decirte? Es uno de esos álbumes que lo puedes poner en un café o bar, y si tus amigos te dicen de qué es la música, le puedes decir de un jueguito y no se van a ir las viejas, porque te va a dejar en un ambiente tranquilo, te va a calzar con manillo al dedo en un momento de bebidas. Ganga rompa, solamente jugué el uno a la mitad, pero... Ese tema no me lo va a sacar de la cabeza. Uli, una de las joyas ocultas dentro del mundo del gaming, tiene buenos temas con aire de rock, alternative y hip hop. Hay temas como... Y obvio, uno de mis temas de emisión pasada favoritos del mundo de los videojuegos. Mega Man 8, es la oveja negra de toda la saga clásica, pero eso no le quita de tener un grubazo en la selección de Robot Masters. X-Men vs. Street Fighter, vaya, Sabertooth, dientes de sable. ¿Por qué le dieron este grubazo a un personaje que literalmente es la mierda más violenta que hay? South Park, la vara de la verdad. Uno de los mejores juegos licenciados que puedes encontrar ahí afuera. Aparte de tener una calidad exquisita en gameplay, una historia absurda y... Ser South Park, el juego nos dio uno de los temas de combate más épicos. El tema de Jimmy, el bardo. ¡Suscríbete al canal! Cuphead se convirtió en un clásico moderno. Un juego que tiene una banda sonora, swing y jazz, al estilo Big Man de alta calidad. Cuphead se convirtió en un clásico moderno, Throwback se convirtió en un clásico moderno en un clásico moderno. De verdad, pinche robot mugre Super, le moví el cerebro A ver pues llora Pero eso ya lo sabes Lo que vine a decirte es que Delicious Last Course Y su banda sonora no tiene nombre Quería hablar todo de Delicious Last Course en un solo video Pero vi los videos de la demás gente y dije Bueno, la verdad es que no hay mucho que decir Así que mejor voy a hablar de la música en este video Imagínate, estás en el inicio y te tragas eso Ahora entro en el juego Voy a la isla del DLC Y mi primer jefe suena esto El tema de las arañas Uff, viene con partes vocales que siempre me van a encantar Se quedó en el top 5 de mis rolas favoritas de copes de general Y como no puedo olvidar que este DLC Me hizo odiar en parte La música country Me lo pasé todo el DLC en una de esas 5 o 4 horas Pero, ¿por qué clarabella me costó hora y media, carajo? Esos violines suenan verguísima Y aquí, como un espacio libre ¿Qué opinó el DLC? Está hermoso, revivió la gana de jugar Cuphead Y... Puchala, el jefe final estuvo más culero que el diablo Pero no que Robot Cal Eso sí Pero puta Si me lo pasé en unas 4 o 5 horas Todo el DLC completito No sé si lo hice súper fácil Pero quizá ya estaba acostumbrado Mira, como también quiero meter remixes Vamos a hablar de este man El cabrón, creo que fue mi primer acercamiento al Hip Hop experimental Algo que me gustaría en el Luffy Hip Hop Una pista bastante relajante Que te puede dejar en trance Él se apoyaba de samples de videojuegos o películas Para hacer que sus canciones sonaran interesantes Así como MF Doom Pero mucho más freaky Y el tema con el que lo conocí Fue Hit Off Time Me pregunto ¿Qué tan titánica fue la labor de jugarse todos los celdas? Y enumerar Ah, este efecto de sonido me va a servir O algo O esto va a ir con esto Porque fue puta Él hizo literalmente un collage musical Para muchos quizá suene raro o incómodo El escuchar un vergo de ruidito Con Hip Hop de fondo Pero yo siento que ahora que ya la gente escucha más lo-fi Le pueden cantar esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!